El día de ayer Faruskas Lady Repsamen, la palurda que está en la presidencia, decidió acatar la orden de López, el anélido que ya se largó, eso de entregarle todas las construcciones de trenes de aquí en adelante a los guachos, vaya decisión, eso demuestra que los antimilitaristas son bastante militaristas, ustedes se acuerdan como ellos estaban en contra de los soldados que ya no estuvieran en las calles y bla bla bla, una vez que llegaron pues los sometieron, les pusieron la bota militar en el pescuezo y los llenaron después de premios, el ministro José Luis González Alcántara Carrancá dio una plática en la UNAM por motivo del 200 aniversario de la constitución de 1824 y dijo algo bien fuerte, dice que México está convertido en un estado cuartel y sí, es eso, de facto gobiernan en muchas de las instituciones del país, los guachos, los apestosos guachos, los criminales guachos y parece ser que no se puede hacer absolutamente nada por remediar esto, ya nada más falta que pongan un candidato a la presidencia y no duden que un día de estos lo hagan, va a haber obviamente candidatos a muchos cargos de elección popular emanados de los guachos del ejército, ahora que ya les permitieron esto con su reforma militar, que vergüenza en lo que se convirtió el país, un estado cuartel, suena fuerte pero es real. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que con la militarización de la Guardia Nacional, México se ha convertido en un estado cuartel. México, para bien o para mal, aunque creo que todos sospechamos la respuesta, se ha convertido en un auténtico estado cuartel. El ejército se ha convertido en una de las fuerzas más poderosas de nuestro sistema político, situación que no había ocurrido desde la revolución mexicana y que durante más de ocho décadas se había tratado de revertir. En conferencia en la Facultad de Derecho de la UNAM para conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 1824, el ministro González Alcántara Carrancá lamentó que no sea la primera vez que se oprime a un tribunal por limitar el poder de las Fuerzas Armadas. Paradoja y cínicamente. No sería la primera vez que un tribunal constitucional desaparece o por lo menos derrama la última gota por imponer límites al legislador en materia castrense. Ejemplificó diversos riesgos de la militarización. Refirió el asesinato de migrantes en Chiapas en días recientes y las represiones estudiantiles. Quizás también sería la clave para entender los lamentables acontecimientos ocurridos en días pasados. Jóvenes, deseo fervientemente que ustedes no tengan que ver ni vivir una pesadilla que tanto el maestro Máximo Carvajal como su servidor vivimos. La presencia del ejército en Ciudad Universitaria para reprimir la libertad de expresión y la crítica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.